José Rodolfo Arias Fonseca tiene 18 años de edad, vecino de Alto San Juan en Pérez Celedón y logró una beca para estudiar en los Estados Unidos. Estará en Arkansas en la University of Oscars a través de la beca Walton International Scholarship, que le permitirá estudiar durante cuatro años la carrera de Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales. Es una beca del 100% que cubre el estudio y todas sus necesidades. Según sus familiares, fue el único costarricense elegido entre los 400 jóvenes que buscaban un campo. Afirman que es un joven esforzado, hijo de un padre agricultor y su madre empleada doméstica. Egresaba al Liceo de Platanillo y estaba estudiando en la Universidad Nacional en la carrera de Relaciones Internacionales. Él es el mayor de dos hermanos y viaja este miércoles a San José para enrumbarse a esta oportunidad. Cabe indicar que anteriormente había ganado una beca también para estudiar durante unos meses en Estados Unidos.